Gracias, las gracias de verdad por haber puesto en marcha este proyecto, por haber creído en este proyecto que también puede hacer a todos los niños, niñas y jóvenes del Salvador. Así que de verdad que te lo mereces por haber creído. Muchas gracias. 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 De verdad que es un honor para mí agradecerle a ustedes por confiar en El Salvador, por confiar, ya llevamos siete años de una relación entre la Fundación, de la Liga, la Liga, con ustedes como personas físicas, y decir que lo recibo con mucho cariño, estoy seguro que vamos a seguir creciendo, creo que la juventud salvadoreña se lo merece, y qué mejor manera que hacerlo con el mejor programa de triunfo en el mundo, que es la Liga, y a través de su Fundación, que tiene este programa que no ha caído a perfección y está adaptado para las condiciones y la idiosincrasia de nuestro país. Gracias nuevamente. Gracias a ti, Amir.